Música Aprender a realizarse el autoexamen de mama es fundamental para detectarlo a tiempo. El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, siendo la causa más importante de muerte por cáncer entre mujeres de 15 a 54 años de edad. Una de cada nueve mujeres pueden desarrollarlo en su vida. Lo único que necesitas son 10 minutos una vez al mes y aprender estos 5 rápidos pasos. Paso 1. Con buena iluminación y frente a un espejo, coloca tus manos detrás de la cabeza y eleva tus codos. Observa ambas mamas. Su forma, tamaño, si hay bultos o hundimientos, cambios en la textura y coloración de la piel y la posición del pezón. Paso 2. Para examinar tu mama derecha, coloca tu mano derecha detrás de la cabeza levantando el codo. Con tu mano izquierda usando las yemas de tus dedos, presiona suavemente con movimientos circulares, como siguiendo las agujas de un reloj. Paso 3. Palpa toda la superficie de la mama y determina la presencia de masas o dolor. Paso 4. Examina el pezón comprimiendo suavemente desde arriba, abajo y desde los lados, entre los dedos pulgar e índice. Observa si hay salida de secreción o sangrado. Paso 5. Examina la axila con la yema de los dedos, realizando movimientos circulares tratando de determinar la presencia de masa. Paso 6. Ahora examina tu mama izquierda. Coloca tu mano izquierda detrás de la cabeza elevando el codo y sigue los pasos anteriores. Recuerda que este autoexamen te lo puedes realizar parada o acostada. Si lo realizas dentro de la ducha, enjabónate las manos para que se muevan más suavemente sobre la piel. Si te lo realizas acostada, elige una superficie plana como la cama. Recuerda estos tips. Hazte el autoexamen una vez al mes. Realízalo entre 7 y 10 días después de la menstruación. Si no tienes la menstruación, por estar embarazada o por cualquier otro motivo, elige un día fijo de cada mes. No olvides que después de los 35 años, debes comenzar a realizar tus controles, ya sea a través de una mamografía o una ecografía, según la indicación de tu médico. Procura tener tu primer hijo antes de los 30 a 35 años. Ingiere frecuentemente frutas, cereales y verduras. Evite el consumo excesivo de grasas animales. No fumes ni consumas alcohol en exceso. Haz ejercicios frecuentemente, por lo menos 6 horas semanales. Esto te permitirá reducir tu grasa corporal, aumentando tus niveles de estrógenos. Ya sabes, la prevención está en tus manos. Sigue estos pasos y usa tus 10 minutos sabiamente.